¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este apartado donde repasamos las noticias más importantes de la Universidad Nacional de Cuyo. La actividad más relevante de esta semana fue referida a las segundas jornadas de gobierno abierto en el que se hizo hincapié en la importancia del poder legislativo en la construcción de Estado. Las temáticas más importantes fue la mayor apertura de datos, el acceso a la información y lograr mayor participación ciudadana. La vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Laura Montero, y la secretaria de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo, Fernanda Bernabé, nos comentaban lo siguiente. Fundamentalmente tratar parlamento abierto, que yo digo es uno de los poderes del Estado que es la casa de representación pero también de la democracia. Yo hacía referencia ahí que un poder legislativo no solo tiene el rol de sancionar leyes que nos ordenan como sociedad y bajo el imperio de la cual nos tenemos que mover todos los ciudadanos para garantizar un Estado de Derecho sino que también tiene el rol de control y por eso es que creo que hay que fortalecer mucho todo lo que tienda hacia la apertura. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con las jornadas de parlamento abierto porque son muy importantes porque hemos logrado que desde nuestro programa Universidad Transparente instalar este tema en otras instituciones públicas. Como siempre les digo, el gobierno abierto implica, el Estado abierto implica que podamos abrir los datos y abrir la gestión de todos los poderes. Y específicamente trabajar hoy con la legislatura y los consejos deliberantes ha sido un desafío súper interesante y que se haya podido concretar, bueno, nos pone muy muy felices. Otra información que tuvo vital importancia en la Universidad Nacional de Cuyo fue la octava edición del Pre-Congreso Regional de Especialistas en Estudio del Trabajo que se centró en la discusión y la construcción del análisis referido a las problemáticas del trabajo. Esta actividad tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estas fueron las noticias más importantes de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos encontramos la próxima semana con más información. Gracias.